En la mayoría de los departamentos de enfrente ya no hay luz en tu ventana. Hace más de diez minutos que nadie pasa por la calle y el asfalto mojado brilla con los faroles de la noche. Ahora no puedo verte. Apagaste el interruptor hace exactamente once minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro. Aunque quizás me equivoque. Quizás todo esto haya sido un error de interpretación de mi parte y en realidad la noche ocurrió de otra manera, allá, detrás de estos dos vidrios que nos separan. Hoy, por primera vez en tantos meses, te vi entrar acompañado. Serviste dos vasos de whisky y colocaste unos bretzels en la mesita de centro. Ella se sentó en el sofá de la sala mientras guardabas la botella en la vitrina como si con ese gesto anunciaras que ese iba a ser el único trago y que la noche sería corta. Nunca he escuchado tu voz, pero estoy segura de que ayer tus frases eran secas y directas, casi tajantes.